el ayuntamiento de zacatecas a través de dirección de arte y cultura difunde el programa de enseñanza comparte y aprende con nuestros talleres de creatividad para todos hola bienvenidos a una clase más del taller de flamenco de casa municipal de cultura en esta ocasión vamos a empezar con un calentamiento les recomiendo que hagan el calentamiento que voy aumentando cada día y lo agreguen con el anterior que empiecen con lo que vimos en la primera clase y luego vayan agregando lo que se ve en cada clase vamos a empezar aquí abrimos ligeramente los pies donde estemos cómodos bracitos redondos voy a subir el brazo izquierdo y voy a bajar hacia el lado bajo, vuelto 8 cambio, hago 8 cambio, hago 4 cambio, 4 2 y 2 y 1 y 1 hasta 8 quedo arriba abro las puntas voy a encendrado bajo regreso cambio regreso lo hago 2 veces último último quedo arriba voy a estirar la espalda lo voy a hacer al lado estiro la espalda abajo y suelto cabeza, quedo abajo flexiono rodillas, subo lento otra vez lo repetimos unas 4 veces lo repetimos unas 4 veces y bueno ya que estiramos un poquito y ya hicimos el calentamiento anterior, vamos a estirarnos un poquito aquí y recuerden rodillas juntas y bueno vamos a ver unos brazos, un poquito de técnica de brazos, vamos a comenzar, los pies siempre están en una posición cómoda y bueno vamos a ver unos brazos, un poquito de técnica de brazos, vamos a comenzar, los pies siempre están en una posición cómoda cuando estoy haciendo brazos, yo estoy como de ahí a la altura de la apertura de mis caderas hago mis brazos redonditos los subo y al llegar arriba giro la mano palmas hacia atrás, codito redondo, bajo los hombros, aprieto la pancita otra vez subo giro las manos con las palmas buscando la pared de atrás para que eso ayude a subir mis codos y bajo última vez y bueno para el montaje de esta clase vamos a hacer unos brazos a la altura de mis hombros voy a subir igual que como bajé con mi palma volteando hacia la pared de atrás mi palma hacia atrás sube, la otra me espera aquí ya sea en la cintura o en la cadera a mi me gusta ponerla aquí y con el codo arriba remato y hago un floreo por fuera del otro lado igual esta mientras se va escondiendo en la cadera ahí esto se va a hacer con golpes de pie voy a hacer aquí si voy a empezar con el brazo izquierdo voy a hacer uno dos y el tercero ya no se queda mi derecho aquí mientras llega el izquierdo hago arriba y es un remate es para pedir mi primer letra recuerden que estamos montando una rumba entonces hago mi brazo izquierdo y es mi pie derecho siempre que estamos zapateando o golpeando con el pie debe de haber una ligera fricción de rodillas no se si se ve ahí o lo hacemos aquí yo ahorita lo estoy haciendo todo de frente recuerden que al final les voy a hacer la coreografía hacia el espejo entonces voy a pegar con mi pie derecho y voy a mover mi brazo izquierdo flexiono ligeramente derecho pie izquierdo y al final pie derecho dos brazos si de aquí me voy al centro y voy a cambiar mis brazos siempre intentando que el codo esté arriba termina mi remate aquí este baja por mi cara y el otro sube por mi costado y de aquí voy a hacer mientras muevo mis manos voy a hacer paso derecho me giro paso derecho me giro voy a hacer tres y luego hago cruzo y cierro el siguiente paso que vamos a ver es aquí voy a presionar la rodilla para avanzar y hago paso junto abro si y me voy de regreso abro junto abro y el segundo ya no se ya no se junta sino que se regresa con el mismo paso dando el el golpe ahí mismo donde lo tenía empezamos otra vez hago uno y dos y uno la cabeza va viendo el pie uno dos si las manos se van a mover con la falda las chicas los hombres pueden mantener aquí el brazo pam 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 si los hombres también pueden bailar todos los palos casi todos los palos de la mena este vamos a tomar una zana y vamos a hacer aquí cuando abro mi pie derecho baja mi mano derecha y lo mismo con el izquierdo baja y la otra sube cambio baja y y cambio baja baja cambio baja y eso lo vamos a hacer dos veces venimos del paso anterior habíamos rematado aquí tengo todo un compás para cambiar un dos tres cuatro paso 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 y luego enredo mis brazos para girar solo voy a cruzar me subo a las puntas me giro y bajo tomo mi falda y hago uno y dos cruzo a continuación voy a hacer todo el montaje que llevamos hasta ahora mi cámara está como en una esquina entonces yo lo voy a hacer hacia esta esquina si de espaldas para que lo puedan hacer conmigo entonces yo hice nueve palmas vamos a contar las nueve bueno como si ya lleváramos ocho ocho nueve y hago uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y uno dos uno dos uno dos uno dos dos y remato remato cambio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dos tres dos dos los dos 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 Bueno, esta fue nuestra segunda clase. Hasta aquí el material. Nos vemos en la próxima. Gracias. Espero que les esté gustando. Un saludo.